Hola, soy Pedro Casaschipana y soy Sastre. Hay varios jóvenes que se van a la Argentina. Yo he ido a la Argentina también. Y he ido a la Argentina, pero me ha resultado mal porque era esclavitud. Yo trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Don Pedro sigue la tradición de su padre, uno de los más antiguos sastres de Ciudad Satélite, quien falleció a causa del COVID-19 hace dos años. Con mi papá empezamos el negocio. Mi papá era el principal, ¿no? El principal que hacía más de 40 años. Ha dejado aquí su vida también. Se me fue hace dos años atrás, dos años y medio con la pandemia. Y desde esa vez ya yo le empecé a ayudar, muy joven, a los 12 años. Ya llevo como aquí, como 15 años, activo en la sastrería. Pero los demás años era como ayudante de mi papá. Con el tiempo, con el pasar del tiempo, ya poco a poco fui aprendiendo más y tomé unos cursos de capacitación. Y luego ya me, ya fui sastre a los 25 años. Don Pedro es casado y tiene un pequeño de un año. Es por su familia, por quienes trabaja día a día y saca adelante este emprendimiento. Sin embargo, con la llegada de Arropa desde el continente asiático, el trabajo para su rubro disminuyó, nos cuenta. El trabajo ha disminuido mucho, mucho, mucho. Al punto que solamente los colegios no tienen. Y algunas fiestas, algunos acontecimientos, todo eso. Hay que darle empeño. Cuando uno es joven, claro, no necesita. Pero cuando ya tiene necesidades, tiene que aprender una u otra cosa. Todos tenemos que darle ese esfuerzo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!